Hay una atrás, hay una atrás, hay una atrás Sí, hay otra atrás Tiro, 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 tiro Ah, metí una copetazo No tengo balas No tengo balas, me rusharon Ah, se va arriba Y después de ese tiroteo, los manes decidieron que ya era suficiente y se rindieron, otorgándonos así la victoria O eso creía Creo que abrieron al centro ¿Qué? ¿Qué? No quiero Cabe recalcar que después de eso terminamos rayándolos exitosamente, pero no considero que el raid haya sido lo suficientemente interesante como para dedicarle un video completo, así que aquí les dejo lo que ocurrió después de ese raid No está cambiando la entrada No está cambiando el loot mejor dicho Está todo ahí creo Están todos enfrente, están todos enfrente de la base ¿De qué lado? Eh... por... 95 Hacia E Plantar 114 en la ventana, la ventana, la ventana, la ventana, la ventana No está cambiando la ventana, 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 la Buenísima, buenísima. Estoy yendo. Detonador, explosión, charge. Granadas. Se lo va a tirar. Necesitamos taponar. Necesitamos taponar. Voy a hacer una ventana. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Tapo. Listo. El otro sigue con el APC, amigo. Lo mato a la Sentry, lo mato a la Sentry. ¿Algún plan? Haciendo dos, no. Aguantar. Aquí traigan todos los encuentros. Yo creo que hay que deshacernos principalmente el que está cambiando con el APC. Arriba. Pero el problema es Girandel. Sí, de hecho. Con C4 sí todo va a estar muy difícil. Pues sí, ¿bots? Están construyendo, están construyendo, están construyendo. ¿Dónde? Van a construir hacia arriba de la casa. Métase, métase un C4 y este detonador. Ok. ¿Tú recargaste? Sí, sí, yo, yo. Hay gente aquí afuera. No, se les va a disparar a él, que está construyendo. Ah. Me estoy pegando. No, pero sí he escuchado. Hay mucha gente nadando aquí afuera, te dice. No, no. Los se van acá, los se van acá. Ahí están tiros, están tiros. No, no. Vienen, 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 vienen. C4. En plan, en plan, en C4. C4. ¿Por dónde abrieron? ¿Me abrieron? Ahí, ahora sí. Arriba, 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 arriba. ¿Por qué? Por aquí, C4. Cúrame, cúrame. Espérate, espérate. Venga, techo, venga, techo. Qué asco, la maldita Yuri, amigo. 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 Puse, 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 puse. Voy a snipearlos, voy a snipearlos, voy a snipearlos. No saben que tengo la cama ahí arriba. Ay, no te lo hagas. Ah, a mí, mijo, me di. Ah. Está increíble, bro, con el sniper. Ok, ya. Ya que. ¿Pero qué? Las balas de grizzly no las hacen. No entiendo la que vale la grizzly, amigo. Ah, ahí está. Mateo a otro. No tengo balas. What the fuck, ¿y esto? ¿Por qué es aquí abierto? Sí, sí, ya, ya. Porque petaron ahí. Ok. Le sigo disparando, le sigo disparando yo. Oye, necesito balas, pero... Ah, aquí hay. Ok, entran, 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 entran. Entran, entran. Entran por arriba. Es que pueden entrar y las terretas no alcanzan a matar. Mate a uno, amigo. Ok. Me voy a snipear entonces. Te voy a ayudar a defender nomás. Los cometes, los cometes, están adentro, están adentro. Están en el centro, están en el centro. Sí, hay gente arriba también. Buenísima. Ah, la sentry lo mato. Ahí, están todos acá, están todos acá. No tengo balas, amigo. Están en el centro todos, de nuevo. O sea, no en el centro, pero están en una habitación al centro. Necesito balas. Ay, me quedé sin balasar. Voy, 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 voy. Mira, 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 están todos muertos. Este, hay que reparar, hay que reparar. Uff. La ventana esa. Ya la vi. Ah, me morí, sangrado. O... Cubre la ventana, que entran es por la ventana. La mania no tiene tantos E4 desde que están haciendo eso. ¿Qué vienen? Cubrí. Aquí encima tengo uno. Hay una acá en esa esquina, creo. Como sabía. Ay, esa dragon, fanga mía. Déjalo pasar, déjalo pasar. Va a entrar el cappuccino. Uff. Y me está abriendo a mí. Ay, cogemos, voy, cogemos. Estoy ahí. Entran, 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 uno, entran, uno. No tengo arma, no tengo arma. Entran, 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 todos, entran, todos. Creo que lo tengo acá, creo que lo tengo acá. Voy por ahí, voy por ahí, voy por ahí, voy por ahí. Ok, falta otro, falta uno verde. Vamos a llegar, ya hay leque por ahí. Ay, me quedé sin balas. Ahí traí. Muerto. Necesito... Necesito metal. Espérate, 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 espérate. ¿Qué fue que morí yo? Acá. ¿El alicorep lo tiene usted? Eh, ya no tengo, no sé. Ok, vienen, 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 venen, venen, sat. Hice un... Voy por ahí, te reto, porque ahí pone, cúreme, 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 cúreme. Vine, 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 venen, espera, ahora, ahora. No te puedo currir, bro, estoy... Necesito que me baites o algo para poner una ventana ahí, amigo. Sal, 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 sal. Sal, sal, ahí, sal, ahí, sal, ahí. Volve a romper. No sé... Ah, la misma, la misma, la misma, la misma. Sí, muerto, sí, muerto, sí, muerto. Eh... No tengo mucho con lo que... Obviamente todavía tenemos armas, ¿no? Pero... A ver, a ver cómo le hacemos. C4, C4, C4. No se han guardado todo en el baulo, los sucios esos. Rompieron, rompieron. Está salida, está salida, está salida. No sé por dónde abrieron, amigo. No entiendo dónde están entrando. Aquí hay ningún arma para defender. No hay balas, amigo. No hay balas. 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 Va a romper de nuevo Mateo a dos Me mato, me mato amigo Les voy a dar toda la vuelta Para llegar al mundo Mateo a uno aquí Es imposible salir amigo Espérate que está campeando acá Me mataron, me mataron, me mataron amigo No hay nada con balas casi C4, 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 C4 Creo que abrieron al centro Me mataron Voy a apagar la ciena Ahora voy a apagar la ciena Dale, dale Dale Prenda, prenda el opcionador Lleva, lleva, me mataron, me mataron Lleva, lleva, lleva No te la puedo creer No te la puedo creer Está todo abierto acá, lleva Muertos, 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 muertos Necesito balas Fijate que no entro, fijate que no entro Viene, 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 brú Se van a morir, se van a morir de oxigeno, 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 si es que no se curan Me ha morido de oxígeno Ahí se murió otro ¿Puedo hacer? ¿Cerré la puerta? Cerré, cerré, cerré Creo, no sé No, no cerro Para resumir un poco, después de seguir peleando y defendiendo la base, decidí flanquear a los tipos que estaban tepeando a todo el team y pasó esto Tepea también lleva como un arma, por favor No tengo arma Quit, kit, kit, cualquier, cualquier kit O sea, al surbi ponen que sea Sí, pero no me sirve bajo el agua Pero mira lo que sigue haciendo Muerto, uno Muerto 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 Depídate, rápido. Está muerto, está muerto. No hay camas por aquí, ¿no? No. ¿No tienes la PC? Me lo dieron guardado hace rato. Creo que son todos. Quedate aquí. Sigue viendo gente, sigue viendo gente, sigue viendo gente. Muertos todos, muertos todos. Ahora sí son todos, ahora sí son todos. Confirmadísimo. No entrené a la PC, lo metieron en el VAW. Ocupo que, no sé, con lo que encuentres ahí, hacete un shooter y hagas una... una... para guardar cosas. O sea, no para guardar cosas, sino para poner la ventana. ¿Estoy rompiendo esto? Sí. Listo, base sellada, base sellada. La casa está tapada, ¿no? Sí. Deje donde... Avioneta, avioneta. Ah, míralos allá, míralos allá, míralos allá al fondo. ¿Qué pasó ahí? Se cayó todo eso. Dejé una bazooka ahí, por si acaso. Eh, aquí tengo otro van. Tengo abajo mío. Sí. Buenísima. Otro PW. Sí lo tengo acá. Muertos los dos. Que vengan. Ya no hay nada. Pero encima mío, encima mío. Le tiró uno, le tiró uno. Muerto uno, le tiró otro. Cuántos simios son. Y bueno gente, después de esto, poco a poco los manes dejaron de venir y realmente dentro de la base ya no había mucho que defender, ya que la mayoría de loot, por varias razones, había desaparecido. Por lo que decidimos dejar el server y empezar uno nuevo, llénonos con el buen sabor de boca de haber defendido nuestra base hasta la última gota, siendo solamente dos personas contra un team de seis. Espero que el video haya sido de su agrado y no duden que traeré más contenido del nuevo servidor. No.